Él nos invitó a entrar. Es Max y quiere que sepa que acá en Fiesta Auto Insurance cualquiera puede conseguir un seguro de auto desde un dólar por día y con un pago inicial bajo. También les preparamos sus taxes desde $29.99 y le aseguramos un reembolso máximo y rápido. ¿Y lo podemos adoptar? ¿A quién? ¿Cómo a quién? A Max. Fiesta Auto Insurance. Latinos como tú. Visítanos hoy. Gracias por ver el video.